Pasan los días y aquí no me logro decidir Sigo encerrada en un callejo Ya pasó el 20 de abril, mi tiempo espera por ti Estoy confundida y es por tu amor Pues ya no puedo vivir sin tu amor Más compartido no lo quiero yo Estoy cansada de esta situación Ya no maltrates a mi corazón Quiero caricias en mi espalda Sentir tu piel que me tocaba Cruzar tus labios, sumergirme en tu interior Estremecerme en cuerpo y alma Quiero olvidar que el tiempo pasa Estoy servienta de tu cuerpo y tu calor Decide por favor Decide por favor Decide por favor ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo sé que quiero de ti No es solo besos, es tu corazón Pues ya no puedo vivir sin tu amor Más compartido no lo quiero yo Estoy cansada de esta situación ¿O a tu lado de mi espalda? ¿O a tu lado el caso me marcho yo? Cruzar tus labios, sumergirme en tu interior Estremecerme en tu mirada Quiero olvidar que el tiempo pasa Aunque había tiempo de poner el corazón Quiero caricias en mi espalda Sentir tu piel que me tocaba Cruzar tus labios, sumergirme en tu interior Estremecerme en tu mirada Estremecerme en tu mirada Quiero caricias en mi espalda Sentir tu piel que me tocaba Cruzar tus labios, sumergirme en tu interior Estremecerme en tu mirada Quiero olvidar que el tiempo pasa Aunque da tiempo de poner el corazón Decide por favor Decide por favor Decide por favor Decide por favor Oh no